¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día miércoles yo le digo a Pelkir2911, el que la conoce así, le digo, bueno, mira, ella me llama y me dice, mira Joel, vamos a un evento de la gente de Rescarioco. Y yo le digo, pero ¿dónde es eso? No, es un evento chiquitico, tranquilo, van ahí como 10 personas más o menos y vamos a hacer un pollero ahí, vamos a pasarla bien. Y yo le digo, ah, bueno, chévere, ¿tú te averiguaste bien? Sí, yo me averigué bien. Cuando ayer nos metimos en internet, casi que tengo que llamar a Rescarioco, la mujer no quería venir. Y yo, no, ¿qué es esa poca gente? ¿Cómo es eso? Ciento y pico de personas, ciento y pico de personas y tremenda experiencia. Me uno a la campaña esta de la camioneta de Ibargüer, acuéstate y siempre tenga algo en que soñar al día siguiente. Esto es un sueño para la gente que no quería cantar o que le daba pena cantar, aquí esto es un sueño de verdad, hecho en realidad. Muchas gracias y gracias por sus aplausos y gracias por apoyarnos. Esto es una familia de verdad que sí. De verdad. Adelante, Tichuña. Ah, muy bien, de lo que quiero. Por favor. El libro es mejor en tu hogar, te amo es más tierno en tu voz, la noche en tu cuerpo es más gorda, me estoy enfermando de amor, quisiera caminar tu poder, quisiera ser noche en tu piel. Me parece, me encuentro todo el sueño, después de descubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer. Tu integridad es como cosa mía y no podérmelo creer Tan mía, 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 que desparte de mi piel Conocerte fue mi suerte, mi amarte es un cance, mujer Mucho cariño para todos los cariñeros Me cierre de tu pecho, mi amor, la miel de tu amanecer Mis dedos, los centros enteros, de cara al final de tu ser Bailar lluvias de las zonas, cuerpo, tu y yo no Mendirme en buenas sombras y hacer un poema de amor Como nombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no podérmelo creer Ayúdame, mía, 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 que desparte de mi piel Conocerte fue mi suerte y amarte es un cance, mujer Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias